Horóscopo de Virgo para hoy, jueves, 23 de noviembre de 2023 En el trabajo resolverás algún problema pendiente, Virgo, y te sentirás muy bien. Te viene una racha buena y positiva si te dedicas al mundo del comercio. Tu mejor baza en el amor será tu sinceridad, debes expresar lo que piensas. Trata de practicar algún deporte, te irá bien para mantener la salud y el tipo. Es un buen momento para que cuides más tu aspecto físico, obtendrás unos buenos resultados. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.